¿Qué es Ignacio Martínez de Pizón? El Premio de la Crítica de Narrativa Castellana de 2011, el Premio de las Letras Aragonesas de 2011 también y de momento hasta la fecha el más importante de todos ellos, tal vez, el Premio Nacional de Narrativa obtenido en 2015. Con él se une a una lista formidable de tótems literarios como puedan ser Torrente Ballester, Camilo José Cela, Antonio Muñoz Molina, Miguel de Libes o el malogrado Rafael Chirrés. ¿Da vértigo mirar atrás y ver todo lo conseguido? Bueno, cuando llevas tantos años escribiendo y publicando, más que vértigo lo que sientes es un poco de perplejidad. Porque te dices, yo era un jovencillo al que le gustaba escribir y de repente te dedicas a hacer lo que te gusta, consigues vivir de eso, lo cual es un privilegio. Y van pasando los años y de repente ves que tienes ya muchos libros de tu espalda. Vértigo. Uno cuando vuelve la vista atrás lo que ve es que hay libros de los que sigue satisfecho y libros que igual ya no te gustan tanto. Eso me imagino que nos ocurre a todos los escritores que llevamos treinta y tantos años publicando. ¿Qué premio tangible o intangible le gustaría lograr como escritor? A mí me gusta mucho el contacto con los lectores y ahora que hay clubes de lectura y hay muchas filas del libro, el contacto con gente que te comenta algo de tu libro, algo que les ha llamado la atención o que les ha animado a hacer algo. O sea, por ejemplo, me acuerdo un libro mío que se llama Dientes de leche que habla de la presencia de los italianos en Zaragoza, italianos voluntarios de Mussolini que vinieron a luchar en el bando de Franco durante la guerra civil. Pues de repente me encontré con gente que, siguiendo un poco la trayectoria, el itinerario del protagonista, vinieron a Zaragoza para hacer un turismo para conocer los mismos sitios, conocer la torre de los italianos donde están enterrados, conocer el sitio donde estuvo el hospital, conocer un poco las calles. Qué bonito que alguien que lee un libro luego se movilice de esa manera, que quiera conocer la geografía de esa novela. Pues esos son, digamos, los pequeños premios que más satisfacción dan. Muy bien. Hay una frase que está extraída de una canción de Enrique Búnguri que dice Ciudadano del mundo entero, a Zaragoza llevo en mi corazón. Usted, según he podido leer, vivió en Logroño, posteriormente en Zaragoza, después en Barcelona, donde lleva ya radicado casi cuatro décadas o tal vez cuatro décadas, y además ha recorrido medio mundo. Entonces, también he escuchado en alguna ocasión que usted sigue siendo zaragocista y sigue llevando a Zaragoza en el corazón. ¿Por qué ese zaragocismo o ese sentimiento de Zaragoza cuando buena parte de su vida ha estado, por así decirlo, desvinculada de esta tierra? Bueno, desde tu lado no estábamos nunca porque mi madre, que era muy zaragozana, pues venía a parir aquí. Por eso ya yo y mis hermanos nacimos en Zaragoza y somos zaragozanos. Luego ya vinimos a vivir en el año 70 y mis años de formación, en los años de la adolescencia, en la primera juventud, lo pasé aquí. Y eso ya te marca para siempre. Y cuando me fui a vivir a Barcelona, que me fui a estudiar y ya me quedé, pues nunca rompí la relación, la vinculación con Zaragoza, que sigue siendo, pues, mi ciudad. Por mucho que ya lleve casi 40 años estudiando en Barcelona, Zaragoza sigue siendo en buena medida mi ciudad. Hablemos un poquito de la novela que ha venido a presentar hoy aquí. Era por la que ha venido a hablar. No deja de ser un viaje. En cierto modo, viendo lo que es la trayectoria de toda su novela, yo hay una novela con la cual establezco cierto paralelismo, no sé si usted me lo podrá aclarar o no, y también a los lectores, por si alguno ha surgido la misma pregunta. Usted entonces escribió Carreteras Secundarias, que se publicó en Anagrama en 2006, en Arrabá el viaje o la huida hacia adelante, por decirlo de alguna manera, de un padre y un hijo adolescente, a los cuales el destino, bueno, pues, les empujaba a realizar ciertas cosas. Y el viaje arrancaba desde la Costa Dorada y fluía hacia el interior, pasando por Zaragoza, Vitoria, Señor de Pueñuel. Y en esta ocasión tenemos a una madre y un hijo, a los cuales el destino, por así decirlo, no les empuja a huir hacia adelante, sino a enfrentarse hacia el pasado. Viendo que se trata de novelas también con cierta índole psicológica, ¿existe cierto hilo estructural familiar dentro de sus novelas? ¿Por qué siempre escribe de personajes? ¿O por qué la orfandad muchas veces marca a esos personajes dentro del realismo del cual usted hace ganas en sus novelas? Sí, la verdad que es un libro que tiene mucha relación con Carreteras Secundarias. Carreteras secundarias eran un padre y un hijo, aquí son una madre y un hijo. En ambos casos son dos personas que están huyendo del pasado sin saber que el pasado los va a encontrar en algún momento y se les va a hacer presente y les va a cambiar la vida. Y muchas de mis novelas tienen precisamente como tema central la familia, las relaciones familiares de padres con hijos, de hermanos, de maridos y mujeres. Digamos que forma parte de mi mundo literario, como también, por ejemplo, el hecho que has mencionado de que algunos de los protagonistas estén caracterizados por el hecho de ser huérfanos. Es algo que, como mi padre murió en el año 70, yo creo que hay allí una herida oscura de mi infancia que ha ido saliendo en mis novelas de forma casi involuntaria. En una época en la que estamos viviendo un boom literario del género negro, del género negro, usted sigue escribiendo novela al uso, en la novela realista al uso. ¿No tiene ganas o no siente el impulso o la inspiración de adentrarse en otro tipo de variantes literarias? Es que a mí la novela del género no me gusta mucho, yo no leo mucha novela policiaca. Y luego me parece bastante inverosímil en España ambientar una historia en la que haya armas. Yo nunca he visto un cry, he cogido mis manos en la pistola, nunca... No es como Estados Unidos, donde cualquiera puede ir a la tienda, a la esquina y comprar un fusil ametrallador. Y me da la sensación de que todo lo que nos resulta verosímil en las películas y en las series norteamericanas en España no es tan verosímil. Entonces, nunca me he tentado realmente a hacer novela negra, aunque si lo pienso, pues alguna novela mía tiene algún elemento. O sea, el día de mañana hay algunos líos de la transición con grupos terroristas o grupos de ultraderecha. En alguna otra novela también cuento cosas que, bueno, de la guerra fría y luego justo después. Pero en general a mí lo que me gusta es la tradición realista, que me gusta como lector, porque disfruto mucho leyendo las grandes novelas realistas. Y como escritor, porque quiero incorporarme a esa tradición. De todas cuantas novelas ha escrito usted, si no me equivoco, espero no equivocarme, esta es la que está más cercana en el tiempo, porque siempre ha escrito ambientado en transición, en franquismo, incluso en la república, creo que... Sí. Bueno, usted también. ¿Por qué se va acercando en el hilo histórico a nuestra época? En realidad me da la sensación de que lo que ha ocurrido a España o a la sociedad española de los últimos 20 años le corresponde a otra generación, contarlo. Y que a mí me corresponde más contar la España que me tocó vivir como joven, que es la España de la transición. Prácticamente yo accedí a la mayoría de edad a la vez que la sociedad española, porque fue el mismo mes que se votó la Constitución y yo cumplía 18 años. Entonces, digamos que el momento histórico que a mí me marcó como persona y que luego he frecuentado como escritor, pues es la transición. Y para entender la transición había que remontarse al franquismo y retroceder a la guerra civil, retroceder a la charrón de la república y digamos que el camino me iba siempre hacia el pasado más que hacia el presente. Y no sé si algún día que hubiera algo ambientado en la actualidad. No sé, de momento no me lo planteo. Me planteo más bien contar cosas de esas épocas. Otro de los temas de los Leitmotiv que articulan muchas veces sus novelas es la familia. La familia como elemento troncal de la novela y luego a raíz de él surgen los personajes y surgen las historias. ¿Por qué la familia? Bueno, para mí es uno de los grandes temas. Yo creo que ningún ser humano pasa por la vida sin plantearse cómo ha sido su relación con sus padres, por ejemplo, o con sus hijos, si los tiene. Y del mismo modo que los seres humanos pues reflexionamos sobre nuestra relación con la gente más próxima a la que nos unen lazos de sangre. Yo creo que también en la literatura pues tenemos que reflexionar sobre eso mismo porque la literatura al fin y al cabo está hecha de los mismos materiales de los que está hecha la vida. Y no se me ocurre otro tema mejor. O sea, de hecho, si me preguntaras un tema más importante que la familia digo, es que para mí es el gran, gran tema. Y lo ha sido además desde la noche de los tiempos o sea, desde la Biblia, desde los mitos brecolatinos y supongo que lo seguirá siendo dentro de dos mil años. Habrá diferentes formas de familia pero seguirán causando conflictos y seguirán inspirando a escritores. Muy bien. Vamos a ir terminando ya. Es una entrevista breve. Aquellos vecinos de Utebo que no hayan leído su última novela vendasela. ¿Por qué tienen que leer fin de temporada? Yo es que tengo tantos libros que al final ya no sé cuáles me gustan y cuáles no. Es decir, es como un padre con los hijos. No puedes tener hijos favoritos. Lo que sí sé es que hay una cosa que por decoro y por respeto intento hacer que es entretener por lo menos. Es decir, al margen de que uno consiga los objetivos literarios que se plantea por lo menos tienes que tener un respeto suficiente al lector como para no aburrir el león. Hay escritores que le exigen mucho, mucho, mucho al lector y que le están pidiendo siempre que haga grandes esfuerzos para seguir la historia. A mí me parece que el lector y el escritor tienen que ir de la mano y que el escritor tiene que saber guiar al lector por el camino de la historia de sus personajes de forma que el lector no se pierda y que sepa que cuando ha leído ha terminado de leer esa novela de 300 o de 400 páginas a fin, que el esfuerzo que ha hecho ha valido la pena. Muy bien. Pues muchísimas gracias y que tenga un acto maravilloso con la gente que vendrá aquí con el público. Muchas gracias. Estoy encantado de estar en el teléfono.